que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma lateral un poco más positiva de hecho varias que suben un 1 un 2 por ciento donde bitcoin trata de mantenerse por arriba de los 9.100 mientras a la par ptc vemos el mercado un poco más mixto así que ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 64.3 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de free light coin donde van a poder ganar esta moneda gratis por resolver un captcha cada hora es muy fácil abajo en la descripción les dejo el link al igual que otra página similar bien vamos a empezar vemos esta noticia y es que los traders esperan una gran caída a medida que bitcoin cae por debajo de los 9 mil dólares por séptima ocasión parece que empieza a haber una gran debilidad o una gran ausencia de demanda además en un soporte clave lo cual esto podría conducir a una caída más acentuada según lo que nos dice el artículo y así que muchos traders parece que se van poniendo pues bastantes negativos de hecho se liquidaron 30 millones de dólares en contratos de futuros por la reciente caída en bitmex si entonces bueno por aquí nos comparten esta gráfica y muchos que se mantienen bastantes negativos sobre todo porque bitcoin ha formado un triple techo que aquí dice que es un patrón bajista que podría desencadenar un cierre por debajo de los 8 mil dólares con un objetivo a los 6 mil dólares donde es esta gráfica dicen que la tercera la vencida y bitcoin no lo logró no volvió a llegar otra vez a zona a la zona de los 10 mil 10 mil 500 y no pudo romper así que bueno muchos esperan otra importante caída vemos que un informe dice que el suministro activo de 90 días de bitcoin se dispara hasta el nivel del movimiento alcista antes de el 2017 así que según esta métrica está señalando una tendencia alcista dicen los analistas de stack fund así que ya por este lado se van poniendo pues bastantes positivos dice que el precio de btc subirá más pronto que tarde donde bueno nos comparte esta gráfica y parece que bitcoin empieza a entrar en esta zona amarilla que según en las anteriores pues es donde empieza el bull run y según también con bueno la métrica que nos comparten en la parte de abajo el precio de bitcoin se vio afectado por los mineros es posible dice una empresa de análisis ya que parece que muchos mineros siguen vendiendo una parte importante de esos btc a pesar de ya haber tenido la halving lo cual obviamente viene afectando al precio el ceo de amazon jeff pesos ahora tiene más dinero que la capitalización de mercado de bitcoin increíble la verdad los austríacos titulares de criptomonedas pronto podrán gastarlas en 2500 establecimientos es una muy buena noticia para lo que sería la adopción que ahora bueno en australia muchos van a poder bueno usar sus criptomonedas como medio de pago para adquirir productos o servicios en estos más de 2500 establecimientos de hecho van a aceptar bitcoin ethereum o dash en lugar de efectivo o tarjeta de crédito o que ahora permite comprar bitcoin y ethereum en argentina méxico y brasil de momento estaría pues en estos tres países o que va a usar la tamex para la compra y venta de criptos con monedas locales si en de momento en en estos tres países una vulnerabilidad de raven coin crea 1.5 por ciento adicional en el suministro máximo increíble no creo más monedas de las que ya de las que había empresas de seguridad detecta un exploit de doble gasto en las billeteras de btc lo que es en la wallet de brd ledger light y fg están entre las billeteras vulnerables al nuevo exploit aunque algunos creen que la vulnerabilidad es propia de bitcoin si eso es cierto pues realmente el tema es delicado y bueno ya lleva a todo un debate no porque el tema del doble gasto si es serio es un tema serio pero pues de momento no se ha visto apenas se está viendo el tema de este exploit y de momento se encontraría en estas tres iguales habrá que ver qué más detalles sale con respecto a este tema no y ojalá esto sea algo pequeño y no se convierta en un mayor problema tron es la cuarta blockchain en recibir un encodiciado emoji de twitter parece que tron bueno se le han asignado su propio emoji en twitter ya los otros ha sido binance crypto.com y bitcoin hada de cardano podría alistarse en coinbase antes de finales del 2020 así que muy bien por cardano el ron cree haber derrotado a cardano a ellos y algo eran con respecto a que dice que tiene la mejor tecnología que ellos hobby se convierte en el primer gran exchange que dirige un nodo de chain link vemos aquí que el ceo de bitrex se une a la junta de storms después de una inversión no revelada vemos que elon musk aclara que no está desarrollando nada en ethereum dice que tampoco posee pero que después tampoco está contra la plataforma y vemos esta noticia donde ley española obligaría a empresas de criptomonedas a prevenir blanqueo de capitales vemos que todo se moverá a la confidencialidad de defi dice el ceo de bin bueno otra vez el tema de los defi que vienen bastante en auge en los últimos días últimas semanas mera max mejora la privacidad del usuario con su nueva actualización de billetera vemos esta noticia donde inglaterra le negó a maduro el acceso al oro venezolano a medida que un auto soberano bitcoin brilla y por último vemos que una ong surcoreana anuncia una plataforma para la atención médica basada en blockchain así que eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas vemos que se ha mantenido pues aquí lateral ahorita que ha tenido este movimiento que de hecho subía casi hasta los 9200 y ha retrocedido todo esto bitcoin pues sigue bastante negativo por debajo de las dos medias móviles de momento sigue pues manteniendo el rally bajista por debajo del azul donde también bitcoin tiene el cruce de la muerte en cuatro horas no sigue manteniendo este movimiento bajista la de 200 está llegando los 9260 en la parte de abajo ya se encuentra algo positivo porque parece que empieza a perder fuerza en la direccionalidad bajista vamos a verlo ahora en velas de un día donde bitcoin bueno también se encuentra negativo por debajo del azul que está en el área de los 9200 pero positivo por arriba de la de 200 que lleva la tendencia en los 8600 en la parte de abajo vemos que bitcoin bueno sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad bajista vamos a ver aquí la vela semanal donde voy a ocultar esto se mantiene positivo también por arriba de las dos la azul que están los 8300 y la de 200 que están los 5850 incluso vamos a ver aquí la mensual donde bueno también se mantiene positivo por arriba del azul que están los 5600 vamos a ver aquí los long que de hecho bueno no ha pasado gran cosa de hecho vienen cayendo y los shorts también vienen cayendo hay un poco vamos a ver aquí la gráfica de finance recuerden que abajo en la descripción está el link y algunos tutoriales bueno acá ya se encuentra algo positivo porque parece que ha superado la media rosada si o trata de recuperarla pero sigue negativo por debajo de la roja que están los 9240 vamos a ver aquí en velas de un día donde bueno bitcoin se encuentra en un área de indecisión en medio de las dos negativo por debajo de la rosada que están los 9300 pero positivo por arriba de la media roja que están los 8600 así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir darle manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao